Hola, hola gente hermosa, aquí estoy con un nuevo videito para todos ustedes, voy a hacer unas tortillas de maseca, pero estas tortillas son especiales, no son las tortillas comunes que hace uno, si no estas tortillas son de color naranja, van a ser de color naranja, aquí ya puse la maseca, ahorita estoy poniendo sal y acá le voy a poner lo naranja, me preguntarán que cosa es esto, pues es nada más y nada menos que zanahoria, licué una y media zanahoria, la pelé y la hice, la piqué en trocitos pequeños y la licué con un tomate, ahorita voy a revolverla, voy a revolverla para que agarre el color que yo quiero para mis tortillas, espero que les guste, voy a ponerle más, yo hice una zanahoria y media, pero porque es poquita la masa, pero ya ustedes si la quieren hacer la receta y quieren hacer más, ponerle más maseca, pues ya sería más, ya ahí ustedes le calculan dependiendo de la cantidad que sea de maseca, le vamos a poner un chorrito de agua, no aguarlo mucho porque ya la zanahoria la zanahoria pues ya tiene poquita de agua, lo licué con poquita agua y ahorita lo que vamos a hacer es bien, bien, bien revolverla, me está costando trabajito porque estoy con con el celular en la mano, mis hijos están viendo tele y ellos no les importa, que bárbaro, que niños, me apoyan a su madre, pero bueno, así son los niños, así son los pequeños, los pequeños, espero les guste, ahorita la voy a revolver bien y ya más adelante les muestro, se hace con esto, por si no tenemos tortillera, pues hacemos con esto, aquí tengo la masita, la maseca y con esto le hacemos, le presionamos, le presionamos y no la queremos tan grande, si la vemos gruesa le hacemos otro poquito, tantito más y ya, así, y ahí sale, ahí están, las que estoy haciendo, vamos a hacer otra, para que vean, tengo las manos, mira como las tengo en las manos, las tengo amarillas, anaranjadas, así se presiona, si vemos que está muy gruesa, le presionamos más y ahí, yo ya no las quiero tan, no tan delgaditas, miren, no están tan delgaditas, voy a poner uno acá, voy a poner una, ya vieron cómo se ve, voy a poner una en mi comal, mi fridera, porque es una fridera, un sartén, no es un comal, porque no tengo comal, mi hija me está grabando, yo voy a seguir, son poquitas las que estoy haciendo, otro poquito, se presiona y ya, miren, ahí están, esa la voy a dejar ahí, así las vamos a ir haciendo, miren qué color, qué hermoso color, me encanta ese color, ya han de salir rica, no las he probado, más adelante les muestro, qué lindas se ven las tortillas, en verdad me encantaron, se ven preciosas, y acá estoy, la que tengo en de la, en la sartén, acá la tengo, miren, ya se me estaba pasando, me voy a bajar a mi estufo, ya, es que se calienta rápido la, la fridera, a ver si no me quemo porque estoy con una mano, uy, 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 miren, ahí están las tortillitas, algunas tortillitas se me esponjaron, miren, es un globito, ay, qué bonita se ve, ay, está hermosa, no quiero que se me queme, miren, no quiero que se me vayan a quemar, uy, está bien caliente, mira, qué ricas se ven, qué bonitas, de verdad, se ven preciosas, ay, qué ricas, miren, aquí están mis tortillas, espero les guste, mira, no son, no son amarillas, se ven, son anaranjadas, miren, qué bonitas están, me salieron varias, ni las he contado, pero bueno, eso es lo de menos, miren qué bonitas se ven, me encantan las tortillas, se ven ricas, voy a probar esa, mmm, miren qué ricas están, con nuestro almuerzo, o con nuestro desayuno, mmm, espero les guste, que las hagan, y que les salgan muy ricas, bueno, gente linda, gente hermosa, me despido de ustedes, con mucho cariño, Dios me los bendiga, que pasen una bonita noche, porque aquí ya está de noche, casi de noche, que pasen una bonita noche, y tengan un hermoso despertar, gracias, gracias, les recuerdo, si les gusta mi video, compartanlo, dejen sus comentarios, denle like a mis videos, muchísimas gracias, bye.